¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar reaccionando al vídeo este de Frank Cuesta en el que al fin la tierra ya es de él, ya han arreglado todo lo que tenían que arreglar, creo así que se supone que ya tienen el santuario en su poder, así que vamos a ver qué nos dice porque las ha pasado difíciles para poder conseguir esto A ver, es que estaba haciendo el vídeo en español, en inglés Ya tenemos las tierras, ya está, de hecho, hemos puesto todas las tierras juntas hay una tierra que tenemos que aliviar ahora con otro dueño, por ahí va para yo Y nada, estamos aquí, toma, ¿está grabando? Sí, estamos aquí donde la tierra, tenemos todos los papeles, tenemos todo hecho, ¿vale? Está ya a nombre de Zorro, de la sociedad con sus hermanos Y nada, ya hemos transferido el dinero, aquí estáis viendo las transferencias que le he hecho Es que flipa, ya han transferido el dinero, dice, que es una locura porque a ver, las tierras estas se supone que eran de Frank ya desde el principio Lo que pasa es que le puso las tierras a nombre de su mujer porque allí en Tailandia no puede tener tierras a su nombre si no es tailandés Y habían quedado en que cuando alguno de sus hijos Bueno, Zorro, que en este caso es el que sigue con la nacionalidad tailandesa y el que puede tener las tierras a su nombre Iban a cambiarlo al nombre del hijo Pero ahora la madre, pues no quería, no quería Y al final le han tenido que pagar, no sé, si eran 200.000 o 250.000 Una barbaridad Para que al final se pongan las tierras a su hijo que era lo que se suponía desde el principio que iba a pasar Porque Frank ha estado remodelando todo el santuario Y se ha gastado una pasta ahí que vamos Y nada, venía con Rata, que es el nombre real de la cosa esta Y nada, yo creo que ya está todo La cosa esta, dice La cosa esta, cuando se refiere a la cosa esta es la pareja de Yuye, de su exmujer Que no sé cómo se llama, la verdad Pero, bueno Están esperando adentro porque no quieren salir mientras estamos grabando Con lo cual, es de puta madre Porque, bueno, pues porque ya está Chavales, como veis en el título Las tierras ya son nuestras Hoy hemos firmado Sí, bueno, las tierras son de él Pero a qué precio, eh Ha perdido la relación con su mujer Se ha ido básicamente al garete No sé cómo estarán sus hijos Porque la verdad es que hacer dos bandos entre padre y madre Y creo que todos van por parte de Frank, eh Creo que todos están de parte de Frank Y yo creo que esa relación que tenían Uff, con todo esto de las tierras se ha quedado fatal La suerte de que han venido a Han venido a las firmas Y ha sido un momento muy feo Os digo, ha sido uno de los momentos más feos Que he vivido en muchísimo tiempo Porque Pues porque la relación entre zorro y su madre Está muy deteriorada, vamos a decir Claro, veis, es lo que yo decía Que la relación de ellos Supongo que estará muy mal Y más ahora teniendo que estar Ahí presente Para que le pongan las tierras a su nombre Cuando su madre ha pasado de ellos Ha venido con abogado Ha venido con una asistente de su amiga Top Ha venido con Rata Porque ahora ya sabemos Que su pareja Como sabéis En Tailandia todo el mundo tiene mote Por ejemplo, zorro Es el mote Y el nombre real es Francisco ¿Vale? Pues en este caso El nombre de la pareja Es El nombre real es Rata Con dos T's Le viene al pelo ¿Vale? No jodas Qué casualidad Que se llame Rata, ¿no? Bueno, bueno Pues a lo mejor allí No tiene ningún sentido No tiene ningún significado En el idioma tailandés Pero bueno Eso ha pasado varias veces Por ejemplo En coches Sí que ha pasado Ha pasado Que le han puesto un nombre No tenía nada Ningún significado Y luego cuando lo traducían O sea, bueno Cuando lo traducían No En español Sí que tenía significado Eso me ha pasado a mí Que he visto algún coche Que bueno Os dejaré por aquí una imagen Y diciendo esto Pues era muy feo Porque hemos llegado allí Y es muy Ver a un hijo con una madre Que no la quiere ni mirar Que ella no hace Ni un aspaviento de Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo es como muy serio La pareja O como lo queráis llamar Está encima todo el rato Todo el rato encima Mirando los papeles Mirando los no papeles Yo allí lo dejé Me aparté Joder, tío Eso tampoco está muy bien Bueno, no está nada bien Nada de lo que han hecho Pero es que ¿Qué mierda tiene que hacer La pareja ahí? Es que ¿Qué está haciendo? Encima tiene que ponerse ahí A estar mirando los papeles Y todo eso Cuando ella Ella no tiene nada que ver ahí Eso es cosa de Fran De su hijo Y de su exmujer No sé yo ¿Qué tiene que ver ahí? Solo para crear más mal rollo No pasaba nada Entonces Cuando de repente yo he visto Todo eso Me ha parecido tan feo Que bueno Hemos hecho los papeles La gente La gente del Del land office De la tierra Lo tenía todo preparado Hemos hecho el cambio De hecho hemos hecho algo Que está muy bien Que es que hemos unido Hemos unido ya Tres trozos en uno Que es muy grande Luego está el acampamento Y luego la parte De la sabana Tengo el teléfono Del Del dueño Y ahora vamos a intentar O comprarlo de alguna manera En un tiempo O hacer un alquiler De largo recorrido De 20 años O lo que sea ¿Vale? Eso no creo que haya ningún problema No creo Vamos Y bueno Es lo que hay Le he hecho las transferencias Justo después de De haber firmado Todos los papeles Luego hemos tenido que ir Al registro Para cambiar Lo que es el Kavien Van Que es Una vez que ya la tierra es tuya La dirección tiene que ser A tu nombre Y ha sido muy feo Porque cuando nos íbamos Han llamado a la policía Porque pensaban que Que les íbamos a hacer algo O no sé qué O sea Nos hemos quedado ahí Enfrente del coche un momento Cuando hemos salido Y bueno Pues lo típico ¿No? ¿Y se pensaban que iban a hacerles algo? Fran y su hijo O algo No sé No sé Bueno ¿Y llamar a la policía para eso? Un poco Bueno no sé Como son ahí En Tailandia Y es la ex mujer Y a saber lo que ha dicho de él Bueno A saber Que nada Que no pase la calle Aquí se puede llamar a la policía Porque te has caído Pero Me ha hecho mucha gracia Nos hemos reído mucho Nos hemos reído muchísimo Muchísimo Nos hemos reído Pero mi hijo ha dicho Joder es que de verdad Que lleguen a este punto de paranoia Ya es que están muy malas las cabezas ¿No? Esto lo está diciendo un chaval de 18 años ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno Ya están las tierras Ya no tienen ningún poder sobre mí Os voy a contar varias cositas Que han ido pasando Pues ya era hora la verdad Ya era hora Porque esto lo llevaba ya Desde hace meses Y Es que la vida de Fran Ha sido bastante dura Bastante dura Y esto último también Que alguien tan cercano Te la lie Es que es para perder la fe en la humanidad Es para perder la fe en las personas Y creo que alguna vez lo ha dicho Alguna vez O sea que creo que alguna vez lo ha dicho él Que Siempre que ha estado con animales Y todo eso Dice que el animal Creo que ha dicho Que el animal es El animal más peligroso Siempre es el humano Estos días que han sido muy feas Mi hijo Zape cumplió años el día 4 Su madre no le llamó Ni le mandó ningún mensaje Eh Algo muy feo Sé que puso un Algo en Instagram O alguna cosa de esas Pero bueno Ni le llamó Ni le puso ningún mensaje Cosa que me parece feo Tío ¿Cómo le pones un ¿Cómo pones un mensaje de Instagram Y ni le llamas a tu hijo? Es que Eso es muy de poser Pero vamos Muchísimo de poser De estos típicos Que se van a un restaurante Y se ponen a hacer la foto Han ido más A hacer la foto Que a comer Y esto igual Tío ¿Cómo puedes ponerlo En Instagram O en Twitter O donde te dé la gana Y que luego Ni le hagas No le hagas ni caso Eso Ha sido para las entrevistas Para quedar mejor Y todo eso Frente al público Pero luego Tiene pinta de que Entre ellos Se llevan fatal Ya lo ha dicho Fran aquí Que La madre y su hijo Se llevan fatal Ahora supongo Que se llevarán incluso peor Porque tiene que ver A su padre pasar por todo esto Y bueno A ver que sigue diciendo Y este hecho De que las tierras Estén a nuestro nombre A nombre de nuestros hijos ¿Vale? Porque están dentro De una sociedad Pues realmente Ha sido algo tan triste Que a mí me deja Con muy buen sabor de boca Porque coño Ya sabemos Que el santuario No se va a mover de aquí Pero a la vez Me deja un mal sabor de boca Porque esto lo que ha hecho Es deteriorar la relación De familia Hoy decía mi hijo ¿Cómo se puede llegar a esto? Además es que lo decía así ¿Cómo se puede llegar a esto papá? Siempre decíamos Que la familia lo primero La familia lo primero Y cómo hemos llegado A que yo esté haciendo los papeles Mamá esté sentada al lado Y tenga que tener A la cosa Porque mis hijos la llaman La cosa La cosa dice La cosa le llaman A la pareja de Yuye Vamos a poner esto Un poquito más rápido Pero vamos Sí que vamos Que no les cae bien Ni la pareja ni nada Porque creo que Fran Le había comprado Un piso a su hija O algo así Y su pareja y ella Se habían metido en el piso O sea Fran estaba pagándoles el piso Estaba pagándole todo Y aún así Le han intentado sacar dinero Por todas las maneras Que si por Por los hijos Que si le compró un piso A su hija también Y creo que ellos Ellas O sea Yuye y su pareja Se metieron al piso A vivir con ella Tío Se lo ha estado pagando todo Y aún así Le pone Le pone precio A las tierras Que supuestamente Iban a ser para su hijo Cuando cumpliera La mayoría de edad Y ahora Se las ha cobrado Y creo que eran 200 o 250 mil euros Una locura Una locura Encima con toda la pasta Que se ha gastado Para remodelarlo todo Y hacerlo todo Desde cero Porque al principio Era una tierra Una tierra sin nada Y ahora ha puesto Un montón de faunas Diferentes Para que cada animal Este adaptado A su ecosistema Vale Encima de ella Mirando todo Y diciéndole chiquichiqui Al oído todo el rato Es muy triste Pero bueno Ya tenemos una edad Y sabemos Con quien nos tenemos Que relacionar o no Pero en este caso Os puedo decir Que bueno He tenido que pagar La transferencia De las tierras Y el tax Vale Claro He tenido que pagar La transferencia De las tierras Y el tax Con lo cual Ha sido 6 millones Doscientos y pico mil Encima también Las transferencias La transferencia De nombre Y todo eso Lo ha tenido que pagar Es que es una locura Pero es muy triste Porque Ha vendido a sus hijos Por 6 millones Doscientos mil bats Ha vendido a la familia Y no se da cuenta ahora Pero se da cuenta En no mucho tiempo Porque Hay algo que yo siempre Les digo a mis hijos Quereros Enfadaros Pelearos Pero respetaros Y estar siempre El uno para el otro Porque la familia Es lo único que tienes Y si puedes conservar Ese bond Esa conexión Va a ser para siempre Y yo no sé Lo que voy a vivir Si voy a vivir Mucho, poco Más, menos Pero lo importante Cuando tengas hijos Es que cuando tú te vas De este mundo Tú no te puedes llevar Nada Ni un reloj Da igual que te lo lleves Puesto No vale para nada Tienes que intentar Que todo quede Para la gente Que viene detrás tuyo En este caso Tus hijos Aquí su madre Ha elegido el dinero A mí me lleva poniendo Y el dinero Que tampoco sabemos Cuánto le durará Porque Frank Es que se ha gastado Un pastizal Un pastizal No sé Que se habrán fundido Todo el dinero Que quieren aún más Así que No les durará Mucho el dinero No sé yo Si su pareja Seguirá con Yuji Cuando Cuando deje de tener dinero Entonces ¿Dónde se va a meter? ¿Qué va? ¿Volver a intentar Sacarle dinero a Frank? ¿O ahora ya no tiene Las tierras? ¿Tendrá otra cosa? ¿Tendrá otra cosa Con la que sacarles dinero? ¿Sus hijos ya son mayores De edad? Creo que todos O si no Casi todos No sé por dónde tirará Pero No sé yo Si su pareja Cuando no tenga dinero Va a seguir con ella O no Y en ese momento ¿Qué va a hacer? ¿Va a recurrir otra vez a Frank? ¿Le dirá que lo siente? O No sé No sé qué pasará La rata Digo la rata Porque su nombre es rata Me lleva poniendo a parir Que si narcisista Que si poca Que si poca Responsabilidad Que si esto Que si lo otro Yo le diría que se fuera a tomar por el culo Y desde aquí Lo hago público Lo voy a hacer muy público If anything happens In the next three years Four years In the sanctuary If we have any report If we have any Bueno y parece que Está hablando en inglés Para que se enteren Supongo que es una advertencia Porque está diciendo Que si hay algún problema O lo que sea Any Problem That is not coming out Of the normal problems That we have over here I make responsible Yugi And I make responsible Her partner Kunrata From here I said I know you're listening I know you're constantly Talking about police If I have any problem Any report I make you responsible Because I'm sure That you will report And you will give us problems And if you give us problems Okay I will be very sure To know That is from you So have it clear I tell you in English So both understand Have it clear Y desde aquí Quiero darle las gracias Bueno no sé si lo va a traducir ahora Pero básicamente Resumiendo sería Que si pasa algo De aquí a unos cuantos años Con el santuario Con Que tienen problemas Con Alguna cosa De lo que no ha sido pactado Él va a hacer responsable A Yugi Y a su pareja Porque tendrán que ver Con eso Seguro que La han liado ellas De alguna manera No sé si lo va a traducir ahora Gracias a todos A todos Los que habéis apoyado Y estar atentos Por si me hacen alguna putada Si hacen alguna putada Vendrá de ellas Y si vienen ellas Van en contra de mis hijos Eso es lo que estaba diciendo Eso es lo que estaba diciendo Más o menos Vamos a retroceder un poquito Estaba diciendo Eso Que si es algo Culpa de alguien Algo de lo que pase En un futuro cercano Será culpa de ellas Los que habéis apoyado Y estar atentos Por si me hacen alguna putada Si hacen alguna putada Vendrá de ellas Y si viene de ellas Van en contra de mis hijos En contra de los animales En contra del santuario Te quede bien claro Cualquier problema Que tengan 3, 4 años aquí Vendrá de ellas Eso lo tengo clarísimo Clarísimo Entonces Lo único que quiero Es vivir la vida tranquilo Que los animales Estén tranquilos Y que esta gente Se vaya a tomar por culo Y haga lo que quiera Yo he cumplido el pacto Querían dinero Yo les he dado dinero Para que esa señora Ponga unas tierras A nombre de sus hijos Unas tierras Que ya eran de sus hijos Y ese chantaje se ha pagado hoy Y ese chantaje Se ha pagado con la ayuda De todos vosotros Se ha pagado con la ayuda De todos Todos Los que habéis apoyado Viendo vídeos Simplemente apoyando moralmente Comprando suscripciones O haciendo lo que sea Y desde aquí Os lo agradezco de corazón Especialmente Y Y ha sido gracias A todos los suscriptores Y todo esto Porque Desde un momento Desde un inicio Muchos Muchos Youtubers Que son amigos de Frank Como Creo que era Dallas Gref También Bueno Harvey Oliveira Creo que decía algo de dinero Pero es que De Gref Y Dallas decían De pagárselo entero Y Plex También He oído por ahí Que Plex Se comprometía Con él A hacer una serie Y Y Todos los recaudados Dárselo a Frank Y lo que faltaba Lo ponía él de su bolsillo Pero Frank no ha querido Coger dinero de nadie Ha querido Pues eso Con la influencia De algunos Streamers Y todo eso Si que Hacer contenido Para poder pagar Todo esto Como dije la otra vez A toda esa gente Que si que ha puesto Su cuerpo Como Javi Como Gref Su tiempo Y su trabajo Para ello Y al resto Que habéis apoyado Os lo agradezco de corazón Porque este santuario Se podía haber perdido Y este santuario Hoy Va a perdurar Y va a perdurar Y es que imagínate Otra vez Hacer un santuario De nuevo Comprar un terreno En el que no hay nada Y ponerte a hacer lagos Hacer bosques Hacer Hacer un montón De ecosistemas Para que Diferentes Especies Puedan sobrevivir Madre mía Es que era Empezar de cero otra vez Y a saber cuánto puedes tardar Hacer eso Eso es una locura Y una cantidad de dinero Que flipas Y es gracias A todos vosotros ¿De acuerdo? Así que Creo que he sido muy claro En todo lo que he dicho El santuario es nuestro Las tierras son de mis hijos Es una sociedad Es suyo Nadie lo puede tocar No se puede diluir No se puede hacer nada Solamente se podría vender Si están todos de acuerdo Así que Es lo que hay Y no lo quieren vender Porque para ellos esto es Es nuestra vida ¿Ok? Así que muchísimas gracias Y a la parejita feliz Que le den por culo Y un abrazo ¿De acuerdo? Dejarles en paz Dejarles de las redes sociales No les digáis nada Porque no merecen ni eso No merecen Ni que les insultéis Ni que les digáis nada Que les den por culo Y a todo Tío es que encima Encima se nota que Es buena persona Yo creo que es buena persona Frank Porque encima no les desea Bueno les desea una mierda Que se vayan a la mierda Pero no le está tirando hate De ir a sus redes A joderles Ni nada de eso De hecho todo lo contrario Le está diciendo que Que no digan nada Que pasen de ellas Y que Que se vayan a la mierda De ellas dos solas Y ya está ¿No? Lo dice por aquí Bueno Es nada Que les den por culo Y a todos vosotros Muchísimas gracias Y el santuario Libertad Pues Va a estar ahí por muchos años Venga Muchísimas gracias a todos Y nada Pues nos quedamos por aquí Acabando el vídeo Con la gran noticia De que al final El santuario No tiene que volver A hacerlo de nuevo Ha conseguido Ha conseguido comprarlo Aunque ya era suyo Teóricamente era suyo Lo reconstruyó el todo Pero bueno Al final se ha liado la cosa Ha tenido que pagar Un pastizal y todo Y nada Que Que es lo que Bueno Y nada Dejadme en los comentarios Que es lo que opináis vosotros De la liada esta Que al final se ha podido salvar el santuario Por ahí Bueno Una alegría Que haya podido salvar el santuario Y nada Os veo en los comentarios Y nos vemos en la próxima